En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Domingo 4 de agosto del 2019, tenemos el día de la noche planetaria. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda descanso, sanación, entendimiento. Pasamos la tercera parte de nuestra vida física, durmiendo. La noche se relaciona a los sueños, a la intuición, a nuestro lado de noche, nuestras sombras. La noche nos invita hoy a prestar atención a los sueños. Esos viajes astrales que hace nuestra alma, buscando guía, información, evolución. Nuestras sombras, nuestro lado de noche, a menudo se ve reflejado en nuestros sueños. Por ejemplo, si alguien eres muy celoso, celosa, y dices que no, lo niegas, es muy probable que alguien te cel en tus sueños. No solamente somos nosotros en el sueños, pero las diferentes personas son diferentes aspectos de nuestro ser. La noche también nos invita a ser más intuitivos, usar más la intuición. La intuición es ese sentir del alma. No es lógica. Y entre más la usamos, más la desarrollamos. Desafortunadamente, nos han condicionado a ser muy mentales, pasar todo por la mente, por la lógica. Un buen día para usar más la intuición, si vas a hacer algún tipo de negociación, si estás en algún tipo de discusión, cosas así. Utiliza más tu intuición, que es lo que te dice poner la mente a un lado. La noche es soñar la abundancia. Estamos aquí para vivir en abundancia. Y la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco. Es saber que nada nos falta en nuestro camino. Bueno, aspectado en sombra, podemos hacer mucha introspección. Podemos estar pensando en el pasado muchísimo. La mente nos cuesta. Y si pensamos mucho en el pasado, nos vamos a deprimir. Porque el ego, la personalidad que la mente crea, compara constantemente. La mente siempre busca lo peor, lo malo, como las cosas no van tan bien, etc. Entonces, si estoy pensando en el pasado, me deprimo. Las personas con este sello solar, en sombra, pueden deprimirse fácilmente. Y eso es por la mente, por la introspección constante que hacen. El tonal número 10, numerología maya, las dos barras, es la vibración planetaria, la jun, y es la vibración para perfeccionar. Es la vibración de la manifestación. Perfeccionamos para alcanzar el propósito del mago, vivir el aquí y ahora y vemos la magia, ser íntegros, prestar más atención a la sabiduría ancestral, ser receptivos. Con la noche, siendo más intuitivos, utilizando los sueños como herramientas en nuestra evolución. Un buen día para mejorar lo que hacemos, siempre podemos mejorar lo que hacemos. También para prestar atención a lo que estamos manifestando, ser conscientes. La mayoría estamos manifestando inconscientemente y por eso manifestamos cosas como que no era nuestra intención. Un buen día para vernos al espejo, te gusta lo que estás manifestando. Si es así, sigue haciendo lo mismo. De otra manera, tomar diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Nos guía el mono, Chuguen, glifomaya número 11. El mono es el bromista. Ríe, juega. No se toma la vida tan en serio. Vive el momento presente. Un buen día para realmente reírnos. La risa es sanadora. Tener más humor de la vida. Como adultos se nos condiciona que el reírse es para niños. El jugar es para niños. La edad está en la mente realmente. Evitar ser tan serios. Porque si hemos sentido que la vida ha sido dura con nosotros, es como que ya no nos reímos. Yo por varios tiempos de mi vida perdí la risa. Especialmente cuando hice mi cambio hace 10 años. Porque solté todo y al principio adelante, pero cuando empiezan los obstáculos, pues como que uno se comienza a sentir así como mal. Entonces ya como que no te dan ganas de reírte porque tienes que conseguir pues dinero económicamente para pagar el alquiler, cosas así. Pero no ayuda. Y cuando aparece el mono es probable lo improbable. O sea, si llega a pasar algo imprevisto, recuerda que el mono está ahí no tomárnoslo tan en serio. Porque la energía del mono, si no lo tomamos muy en serio, hace todo más caótico. Para que aprendamos la lección. El quina análogo, el don del día es el don del guerrero. Glifo maya número 16. Y el guerrero nos recuerda que la mayor batalla es con nosotros mismos en esta encarnación. Somos nuestro mayor desafío. Un buen día para ser valientes. El guerrero es valiente. Y ser valiente no es carecer de miedo. Una persona valiente no es alguien que carece de miedo, no siente miedo. Un guerrero, una guerrera, reconoce sus miedos y los enfrenta. Cuando los enfrentamos, desaparecen. Si hoy llega a aparecer algo que te da miedo, enfrentalo. Para que desaparezca. Y también hay que cuestionar con inteligencia. No me crean, no le crean a nadie. Creen su propia experiencia. Como guerreros, tomen la información que les resuena y lo que no suelten. También un buen día para ser más pacientes. Porque es una energía aguerrida y nos podemos sentir aguerridos. Especialmente con la noche, las sombras y entrar en discusiones que no llevan a ningún lado. El quino oculto, el poder oculto es el poder de... El espejo. El snap. Glifo maya número 18. El espejo refleja lo que es. No miente. Si miramos al espejo, no nos miente, nos refleja lo que es. No es como el espejito mágico. No es el pasado, el futuro es el aquí y ahora. Y el espejo nos recuerda que nuestras relaciones son un espejo que nos refleja nuestras sombras. El propósito principal de las relaciones, especialmente la relación íntima de pareja, es hacernos conscientes, hacernos conscientes de nuestras sombras. Es un espejo, nos reflejamos. Por eso cuando uno está solo, usualmente a veces no crece tanto como cuando uno está en una relación porque alguien nos está reflejando. También un buen día para cerrar ciclos, cortar, discernir aquello que ya no nos sirve. Y el reto del día, el quinantípoda es la energía de Ben, el caminante del cielo, glifo maya número 13. Y uno de los desafíos es liberar creencias limitantes. El caminante une el cielo a la tierra, explora los espacios, vigila, viaja, libera. Es una energía muy espiritual. Las personas con este sello son curiosas, autodidactas, aventureras. Pero hay que liberar creencias que nos limitan. Lo que más nos frena son nuestras creencias. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Y bueno, transitando el castillo rojo este del girar del nacimiento en el año del mago magnético. Y bueno, transitando la trecena maya o onda encantada del mago. Nos faltan tres, estamos en el peldaño número 10. Estos 13 días el propósito en ciclo lo marca el mago. Y el propósito es vivir con integridad. Una de las características del mago es la integridad. Los magos en luz realmente son íntegros. Se puede confiar en ellos. Hacen lo que dicen que van a hacer. Son humildes, sabios. Conocedores de la luz y de la sombra. Son atemporales y la temporalidad es vivir el eterno presente. Siempre es el eterno presente. El pasado ya fue. Futuro nunca llega. Son construcciones mentales. El único momento es el aquí y ahora. Somos el momento. Si te interesa conocer más a ti a través de una sabiduría ancestral. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa que te ayuda en tu camino. Archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación literalmente. Un mapa de guía de tu camino de vida. Una video lectura como esta. 35 minutos explicándote información en tendencias. Conócete. Que mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Para que las cosas cambien tenemos que invertir en nosotros. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Si te interesa o te interesaría una lectura, una consulta personal o aprender más del Solkin. Hay un curso vía internet con apoyo vía WhatsApp. Aprende a hacer cartas natales, lecturas. Si te interesa visita factormaya.com. Gratitud infinita por tu atención. Te reconozco valor y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino. Inakesh. Hayun Hunapku. Heba Maya. Hema Hon.